Gracias por seguir con nosotros, hablando en el segmento asesoría de imagen sobre cuidado personal en caballeros. Está con nosotros Sobeida Herrera, quien es asesora de imagen y trae excelentes consejos para todos ustedes. Así que por favor, acompáñenos. Sobeida, bienvenida. Realmente es un tema muy bonito porque acá en Compartiendo con Vos consentimos a las damas y es un programa dirigido a las mujeres, pero también hemos destinado este espacio para los caballeros porque sabemos que ustedes también están en sintonía de Compartiendo con Vos y de Sobeida. Así que agradecemos y espero que disfruten este espacio. Claro que sí. Además, las mamás tienen hijos. Entonces, bueno, muchísimas gracias por el espacio, Margin. Este tema lo piden muchísimo los caballeros porque consideran que la atención está muy dirigida a las mujeres. Pero también lo traje porque hay ciertas personas que creen, tienen el mito de que los hombres no deben de cuidarse, no deben dedicarle tanto tiempo al cuidado personal, pero es imprescindible y más en el mundo en el que vivimos, que es tan competitivo, que los hombres se arreglen, ya sea para conquistar a una mujer o ya sea para dar una buena impresión en el ámbito profesional. Por eso yo traje aquí cinco consejos que los reuní, esos cinco consejos como los más básicos. Todos son importantes. El orden en que los traigo no es relevante porque, como te comento, todos son importantes. Ahí va a estar saliendo en cámara los cinco puntos para que ustedes vayan conociéndolos. Quiero preguntarte, antes que veamos los cinco puntos, cuando hablamos de cuidado personal en caballero en esta ocasión, ¿a qué nos referimos? ¿A la parte solamente física o también tiene que ver con otros aspectos? Bueno, en esta ocasión es meramente físico porque es el cuidado que vamos a darle a nuestro aspecto para proyectar una imagen. Cuando nosotros llegamos a un lugar, es la primera impresión. Vos sabés que lamentablemente, como nos ven, nos tratan y entonces la primera impresión siempre es la que cuenta porque nosotros nos quedamos con esa percepción que tenemos de la persona que estamos viendo. Entonces, por eso es que traje en esta ocasión el cuidado personal físico. Ok, vamos a ver parte de estos cuidados que tiene preparado. Bueno, tenemos acá, mencionabas que el orden no importa, así que por favor, si ustedes miran cinco, cuatro, tres, no se detengan en eso porque lo importante son los consejos. Claro que sí. El primer consejo que traemos es, hablando del cabello, hay que recortar el cabello con regularidad. Las personas que lo usan corto, ¿verdad? Es importante que visiten al menos dos veces al mes a su barbero para que haga los cortes para que el cabello se vea con forma, se vea arreglado. Pero si lo usan largo, hay que cuidarlo igual, hay que usar un buen shampoo, un buen acondicionador y también tratamientos para el cabello. No precisamente que se estén pistoleando, se estén planchando el pelo como lo hacemos las mujeres para darle un poco de forma, pero sí llevarlo bien cuidado. Cambian totalmente los caballeros con el cabello arreglado o corto, porque cuando lo tienen largo a veces pareciera que algo les está ocurriendo, que están enfermos o algo así, pero les cambia su rostro y se ven más elegantes todavía. Claro que sí, pero pues vos sabes, para gustos los colores, hay personas que les gusta utilizar el cabello largo, pero no toman en cuenta el cuidado que deben de tener con su cabello. El segundo punto va a ser el cuidado que vamos a tener con el rostro, que van a tener los caballeros con el rostro. Bueno, el tema tabú aquí es las mascarillas, ¿verdad? Hay que pensar los caballeros que debemos de lavarnos dos veces al día nuestro rostro con un jabón específico para su tipo de piel. Pueden ser piel grasa o piel seca o piel mixta. También los caballeros tienen estos tipos de piel, porque somos seres humanos todos. Lavarlo, exfoliarlo y también aplicarle una crema humectante o hidratante, en dependencia del tipo de piel que se tenga. Es importante que se visite al menos una vez al mes a un esteticista para que les hagan una limpieza de piel profunda. Aquí van a eliminar impurezas, van a eliminar puntos negros. Los varones piensan que esto solamente aplica para las damas, pero aplica para todo aquel que quiera proyectar una imagen de éxito y una imagen agradable. Además, que su esposa, les aseguro, su esposa, su novia o la pareja que tenga, les va a agradecer si ustedes cuidan su rostro de una manera adecuada. Sí, claro que sí. El tercer punto que va ligado también al rostro es el cuido de la barba. Si tienen barba, hay que estar visitando con regularidad al barbero para darle la forma. Si usamos barba larga, esa barba tiene que verse limpia, definida y no se define con las máquinas de afeitar regulares, sino que hay una máquina especializada para eso porque es más precisa. Entonces, esto lo hace únicamente el barbero. Si les gusta la barba, pero el vello que tienen es muy poco, es mejor. Yo les recomiendo que afeiten totalmente el vello facial porque el rostro luce únicamente sucio. No se ve agradable y además no tiene volumen de vello facial. Entonces, no hace sentido que andemos esos vellos en el rostro. Además, la limpieza es importante. Vamos con el número cuatro que es, vamos a tomar en cuenta y vamos a cuidar mucho los olores corporales. Utilizar desodorante, van a decir, pero esto es obvio, todo el mundo tiene que usar desodorante, pero ya sabemos que no todo el mundo lo utiliza, ¿verdad? Y es importante también para uno como para los que nos rodean cuidar esa parte. Las colonias o los perfumes que vamos a utilizar, no es necesario bañarse de perfume para andar con un olor agradable. El perfume se usa, si vamos a aplicarnos, se aplica en las muñecas, un puff en cada muñeca, se golpea un poco, no se frota para que el pH no cambie. Y también si quieren andar muy, muy olorosos, entonces se aplica un poco tras de las orejas. No se aplica en la ropa. Es importante que después de bañarnos nos apliquemos inmediatamente el perfume para que esto se vaya absorbiendo y no andemos así llamando la atención en la calle como el Pepe Le Pue, ¿verdad? Que va dejando su aroma por todo el lugar. Y el último punto es que vamos a cuidar las manos y los pies. Es importante, no necesariamente tienen que estar visitando el salón de belleza, únicamente compran un corta uña y una lima de uña de muy buena calidad y están limpiando sus uñas, recortándolas. No se usan las uñas largas ni de las manos ni de los pies. Esas personas que se dejan la uña del dedo meñique más larga para hacer cualquier cantidad de cosas desagradables, por favor no lo hagan, ni los pulgares también muchas veces dejan las uñas largas porque les ayuda a abrir cosas. Mejor utilicemos, si vamos a abrir cosas, utilicemos los productos que se usan para ese fin. Las uñas muy cortas, no es necesario que apliquen barniz o brillito de uñas. Si no es su estilo, solamente bien limpias y recortadas. Excelente consejo, Sobeida. Me gustó muchísimo escuchar lo que estabas mencionando. Espero que usted también los tome en cuenta, sobre todo si quiere verse presentable, con esa apariencia que llame la atención en los trabajos también. Creo que es importante también dar esa buena imagen en los trabajos o con la persona que usted vaya a querer conquistar. Hacemos una pausa comercial, agradecemos siempre que nos acompañes. Hacemos una pausa comercial y ya volvemos con más.